La 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 Sonate todo rico, rico en paz Todos los coches no se lajen más Como me gustaba pa' que enfrenta Un pili pili boom, mamá Como te disinca, mamá Cuando se arremata, huy yo, muertiendo En cuenta mi cuento Le cantaba las canciones a la escuela Le portaba un llenado cuando te veía en la escuela Mami, tú y yo Podemos estar un todo viendo como sale Son, si esta noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas O sea, porque me dices No, 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 no 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 Yo te llamo penancha Yo no sé, no quiero más No, si tú estás, no siempre lo mueves No, 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 no Si son las 1 Que la 1 en la mañana Tampillas Todas No, 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 no No, no, no No, no- no, no No, no, no No, no, no No llevo de canto, viento como sale, solo si la noche no sea, voy a regalarte mi estrella, no sé por qué me dices no. No llevo de canto, viento como sale, solo si la noche no sea, voy a regalarte mi estrella, no sé por qué me dices no.